Gánate el privilegio de ser el creador o la creadora de la marca región de América Latina y el Caribe. Si trabajas en áreas de diseño, creatividad o publicidad, postúlate a la convocatoria de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para diseñar la imagen que nos representará ante el mundo. Es muy sencillo. Ingresa a www.caf.com barra marca región. Haz clic en el botón postúlate. Después de leer los requisitos de la convocatoria, llena el formulario. Ahora sí, completa tus datos personales y la documentación requerida en PDF a través de un enlace de Drive, OneDrive o Dropbox. Asegúrate de dejarlo público para que el jurado pueda consultarlo. Los documentos que debes anexar son Tratamiento de datos firmado por CAI Integrante Este documento lo podrás descargar en esta misma página Carta de motivación presentando a tu equipo Currículums individuales Portafolios digitales de cada integrante Haz clic en Enviar y listo Las personas seleccionadas participarán en un bootcamp que se realizará en Sao Pablo, Brasil, del 12 al 15 de mayo. Allí crearán la marca Región. El equipo ganador se llevará 20 mil dólares. Tienes plazo de inscribirte hasta el 26 de abril. Postúlate ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!